¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, ya estamos en esta pueblo de mis recuerdos. Me da mucho gusto que nos acompañe como cada ocho días. El día de hoy vamos a platicar de un tema por demás interesante porque vamos a tratar del barrio de San José, uno de los barrios antiguos de la ciudad. Y ya irá viendo los detalles porque es fascinante pensar que en este barrio, aparentemente tan pequeñito, nada más de entrada, le puedo decir que hay tres templos. Así es que imagínese, esta tarde me acompaña don Ignacio Naredo Villagrano. Muchas gracias, Enrique Castro. Bienvenido. Vamos a hablar de este barrio maravilloso que ya aparece en el plano de Medina de 1754 y donde logramos ver la antigua Alameda, o sea, el Paseo Hidalgo, el antiguo Paseo de San Francisco y también la parroquia de San José. Aquí está el río, ¿verdad? Ahí lo ves. Ahí está el puente. Aquí está el puente donde cantaba, vuelve a ser como antes eras, muchachita caprichosa. Bueno, luego que sigue ahí. Ahí sigues el río. Fíjate que la plantilla es casi la misma de la ciudad de Puebla en una plantilla nueva. Claro, es exactamente lo mismo, el trazo no cambió. El plano de Medina con la vista de la antigua Alameda, la parroquia de San José, todo lo que tú dices ahí, la 18 poniente, el puente, qué bárbaro. Oye, casi es lo mismo. No, es lo mismo. Como el anterior. Claro, es que fíjate, una de las cosas que tiene la ciudad de Puebla, y si tiene curiosidad, lo invito para que vaya usted a la casa de Alfeñique. Sí. Y en el primer piso, subiendo la escalera, exactamente terminando de subir la escalera, enfrente, hay una sala. En esa sala, a pocos pasos de la puerta, va usted a encontrar una maqueta. Y verá que tiene unos pequeños agujeros, unos orificios, en lo que sería el marco de esta maqueta. La maqueta obviamente tiene en la parte superior un cristal. Eso la hace tridimensional. Y entonces, si tú te asomas por esos huecos, por esos agujeros, vas a ver cómo está perfectamente delineada la ciudad, cómo tiene un orden, cómo ves las calles que están perfectamente trazadas de norte a sur, de poniente a oriente, etc. En los planos, en estos planos de la ciudad y en este plano de Medina, que es el que estamos viendo en esta ocasión, pues es que no cambió. O sea, la traza sigue siendo la misma. Este barrio de San José, la verdad es que lo conozco porque tuve la fortuna de platicar con la doctora Norma Leticia Ramírez Rosete. Ah, bueno. Ellos hacen un proyecto para una rehabilitación urbana sostenible. Así es que, si le quieres dar ojo a este libro y si tiene oportunidad de conocerlo, verá que le va a llamar mucho la atención. Y todo el estudio que se hace en este libro y lo que te va platicando el libro es precisamente del barrio de San José. ¿Cómo es que empieza el barrio? ¿Quiénes son sus habitantes? ¿Cuántas calles? ¿Qué lo delimita? ¿Qué te encuentras ahí? ¿Qué servicios tiene? Etcétera. La verdad es que es un estudio fascinante. Si a usted le gusta conocer la historia de nuestra ciudad, bueno, pues verá que en este libro usted va a encontrar una propuesta hecha por jóvenes universitarios, por profesionales del urbanismo, donde hacen propuestas, le voy a contar una pronto. La ocupación de espacios, precisamente, en una manera sustentable y sostenible. ¿Cuánto mide una banqueta? ¿Cuánto mide un carril en la calle para que pueda transitar un vehículo? Y lo que ellos proponen para que la vialidad sea aún mejor, más fluida, para que peatones, vehículos de todo tipo puedan estar en armonía en las calles. Así es que gracias a la doctora Norma Leticia Ramírez, porque por su texto, bueno, pues esto me va a permitir platicar de manera un poco más amplia de San José. Pues ahora sí nos vas a ilustrar tú, porque yo apenas voy a leerlo y ya me interesa mucho ver si algo que se diseñó en la época de la colonia, bueno, llamémosle así, desde la fundación, esas calles y esas medidas que tienen nuestras actualmente vigentes medidas para la circulación, ahí no se pensó que iban a pasar dos vehículos uno y otro, y sin embargo se tienen los espacios necesarios, las banquetas perfectas para que circulen dos y una persona, y en algunas que son angostas puede pasar perfectamente una persona dándole la acera o la derecha, como cortésmente se estila en la ciudad de Puebla y en otras ciudades. Sí, fíjate que en comparación con otras poblaciones, usted a simple vista se puede dar cuenta de que el ancho de las banquetas es totalmente distinto el que tiene la ciudad de Puebla al que tiene otros lugares. Normalmente las banquetas son angostas, son pequeñitas, en el caso de la ciudad de Puebla y de este barrio, de este barrio maravilloso de San José, que ahora, bueno, pues nos resulta céntrico. El barrio de San José fue una de las entradas de nuestra ciudad, y bueno, pues por ahí muy cerquita estaban las ladrilleras, por ejemplo. Mencionaba yo al principio que hay tres templos. Mira, uno es este templo de San José, maravilloso, tiene un atrio pequeñito, y que puedes ir, súbes unas escaleras. Este templo es, ¿cómo se dice? ¿Sobreviviente o superviviente del barroco? Sí, claro. Es uno de los supervivientes, una supervivencia del barroco. Y esas fachadas con columnas clásicas, cubiertas de azulejos, son únicas. Es una joya y es una verdadera obra que en su tiempo y en su momento debe haberse llevado cerca de 50 años, por las fechas que nos indican, que seguramente están en ese libro que te proporcionaron. Y otra connotación es que creció. Primero se hizo la nave principal, dedicada a San José, después se hizo la capilla. Que es el patrono. Sí, exactamente. La otra capilla fue posterior. Y bueno, es la capilla del Nazareno, ¿no? Sí, pero fíjate que llegó a ser tan importante este templo, que aquí la curia, es decir, el gobierno de la iglesia, tenía los archivos. Era la parroquia de Puebla. Sí. Porque no existía catedral. Entonces, este templo sirvió mucho para ahí concentrar todos los documentos, los archivos de la curia. No solamente de la parroquia como templo del barrio, sino de toda la diócesis, pues. Mira, aquí la tenemos. Ahí se ve. En la mesa mágica. Tienes el cuerpo donde está precisamente la parroquia de San José, en su primera edificación. Luego la capilla del Nazareno. Y el camarín, que fue posterior también, ¿no? El camarín es una capilla que está detrás del altar. Que hace las veces como... En la catedral lo que vemos es detrás del altar es el altar de los reyes. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿sabías tú que en el año de 1556 Puebla fue encomendada al patrocinio de San José? Sí, claro. Y entonces casi, casi estamos viendo la vida... San José fue patrono de la ciudad. ...el desarrollo que tuvo la catedral de Puebla hasta 1664, que fue, ¿cómo se dice, consagrada? Ya en 1595 ya existía esta iglesia de San José y es actualmente el segundo, probablemente el segundo templo más importante de la ciudad. Otros que son de igual tamaño, ¿no? Que también son conventuales. La compañía, por ejemplo. El templo de la compañía. Que es un templo bastante grande. No, aquí lo que me llama mucho la atención del templo de San José... Mira, en la fachada, pues vemos en esta imagen. Mire, ahí se logra ver. Todo está, esto es en colores, por supuesto, pero esta fotografía en la catedral... Pues fue considerado, aquí dice, que el segundo más importante después de la catedral. Son los sacos de Talavera. Pero eso es en el pasado, esta iglesia antigua no solo está, pues, dedicada o no fue dedicada siempre a temas religiosos. Aquí podemos ver esos bajorrelieves en caliza blanca, ya que cuando era sobre este conjunto armonioso que son los ladrillos, los azulejos y el bajorrelieve, entre moldurajes y estucos. Estamos hablando ya del colmo del barroco, como diría... Sí, sí, muy recargado. Ajá, ajá. ¿Verdad? Y estas columnas que también están tapizadas de un multicolor azulejo. Azulejo de Talavera. Pues, de todo. No, es una mezcla. Estamos platicando del barrio de San José, cómo es la parroquia, qué hay en las cercanías y qué templos, qué instituciones alberga este barrio. Uno de los barrios antiguos de la ciudad de Puebla. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. San José es conocido porque en sus calles podemos encontrar tres templos, el de San Juan de Dios, el Señor de las Maravillas y la parroquia de San José. San José es conocido porque en sus calles podemos encontrar tres templos, el de San Juan de las Maravillas y la parroquia de San José. San José es conocido porque en sus calles podemos encontrar tres templos, el de San Juan de las Maravillas y la parroquia de San José. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando de San José, de este barrio maravilloso. Hay que decir que el barrio de San José data del siglo XVI. Hace rato decía Nacho Naredo que en el interior del templo de San José hay una capilla dedicada a Jesús Nazareno. Exactamente porque es el patrono de este recinto y de este barrio. Diría don Héctor Azar un joyel, o antes decía un joyel en desperdicio. Oye, y también... La iglesia de San José es una pieza arquitectónica digna, digna de revisarse minuciosamente. Déjame, déjame antes de seguir platicando, mandar saludos. Habló, se comunicó con nosotros, Bernardo Schuster. ¿Te suena el nombre? No. Schuster era un futbolista, jugaba en el Real Madrid. Dice, hola, me encantó su programa, espero que me acepten como su amigo. Hombre, tráete unos balones, mi amigo Schuster, y aquí jugamos un foot. Juan Cruz, muy buen programa, las fotos son maravillosas. Muchas gracias. Don José Gustavo Becerra, muchas gracias por tantos recuerdos de nuestra bella ciudad. No, hombre, Gustavo Becerra. El doctor Alamillo no está por ahí. Don Guillermo Martínez, muchas felicidades, excelente programa. Y vamos a saludar también a Gonzalo Maldonado de la Mora, a José Fernando Muñoz, Alberto Herrerías, a Malú Ortega, a Tomás Rosano, Velázquez y Arturo Flores. Lo estás confundiendo al señor Herrerías, yo creo que con... Alberto Herrerías. Este, nuestro buen amigo... Sí, Beto Herrerías. Este, ay, hombre, ahorita te digo, ¿te tomaba café con piquete? Sí, 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 sí. Pero no se llama Beto... ¿Humberto Herrerías o Beto Herrerías? No, no, no. Roberto, Roberto Herrerías. Roberto, Roberto. Sí, ahí dice. Roberto Herrerías. Lo dijiste ahí, Roberto. Dice Alberto. Ah, bueno. Oye, ahí está una foto de esta explanada maravillosa y de este cruce de lo que es la 18 oriente. Si pones la imagen, mira. Esta es la 18 oriente y esta es la 4 norte. De este lado está la 4 norte. Dijimos al principio de este programa, Enrique, que la orientación del templo original estuvo ubicada sobre la 18 poniente, pero ahora es distinta. Acá en entonces miraba al poniente y sus espaldas tenía un campo que se convirtió en una alameda, allá por el año de 1628. Claro. Que hoy conocemos como el Parque de San José, que está frente al hospital. Ahora sí queda aclarado, ¿verdad? Sí, sí. Y también decías del crecimiento que tuvo la Capilla del Nazareno tiene también un porqué. Vamos a dar el nombre de la persona del escultor. Sí, claro. Que él, bueno, en el tercio del siglo, se dedicaba también a golpear al cincel. El cilicio, ¿no? Ah, bueno. Y lo compartía con la escultura, entonces fue castigado por hacer esas cosas. Para martirizarse. Y rescatan la escultura y se la llevan a la... Los cilicios, claro. Y se la llevan al... Por cierto, por ahí dicen las leyendas que sangró milagrosamente y se la llevaron entonces para la iglesia. Oye, fíjate que ahora que hablas de cilicios, si usted no sabe, los cilicios son unos pequeños plomos, unas puntas de plomo que utilizan para fragelarse, para golpearse con ellos. Bueno, hasta la fecha y en estos tiempos que son modernos. ¿Se parecen a tu trompo con estoperoles o qué? Algo así, pero pequeñito. Hay personas que lo siguen usando. Ah, no sabía yo eso. Pero pues ya en estos tiempos yo creo que ya debe... No, no, no. Hasta la fecha. Respetamos a quienes hacen ciertas cosas todavía, pues, por su fe. Esta imagen que te voy a mostrar, mi querido Nacho, es la parte anexa al templo y que es el oratorio. Ah, el oratorio. El oratorio, no, la casa de ejercicios que le llaman. ¿Eso está enfrente? Junto, junto. Junto. Ahí está. No sé. Y déjame decirte, esta plaza del señor San José, que tiene como dirección oficial la 18 Oriente, número 200, se fue a una alameda. Ocupó tres cuadras de 1625 y fue poco frecuentada por estar retirada. Habla del Zócalo, o sea, la distancia que hay del Zócalo, de Avenida del Ayuntamiento, de Avenida Reforma, a la 18. ¿Cuántas calles son? Pues... Nueve. Sí, al norte de la ciudad. ¿No? Entonces estaba retirada. En 1769 se arrancaron los árboles para hacer una corrida de toros. No me digas. Al centro se ubica una gran fuente que abastece a todo el vecindario, o sea, a todo el barrio. Y a partir de 1917, esta plaza de frente al templo fue llamada Jardín Francisco y Madero. La dimensión que tiene este lugar es de 350 por 224 varas. Así es que lo más curioso... La vara era la medida... Era la medida que se usaba y era la métrica. Algo así como esto. Entraron todos al claustro que iglesia y patio se para y de enojos un momento rezaron en voz baja. Estaba el Cristo de la Vega, la cruz en tierra posada, los pies alzados del suelo, poco menos de una vara. ¿Cómo ves? Bien. No, ese verso no me lo sabe. La vara son 70 centímetros. Sí, sí, sí. Porque hacia la severa imagen un notario se adelanta, a modo que con el rostro el pecho santo llegaba. Quiere decir que parada la persona y el Cristo está en una base de 70 centímetros hacia arriba, le tiene que llegar al pecho así. ¿No? Ah, qué interesante. A un lado tiene Martínez, a otro lado Enrique Castro. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Oye... Detrás del comendador con sus jueces y sus guardias. Algo que puede resultar curioso es que en este templo de San José fue bautizado el niño Vicente Suárez. Sí. No digan uno de los seis porque sabemos que fueron muchos más. Pero ahí hay una situación... Este poblano. Que históricamente pues debemos consultar algunas otras fuentes porque se vuelve una discusión. La invasión norteamericana en 1847 tiene que ver con el templo de San José. Porque, pues, los poblanos en ese momento no aceptaban la invasión norteamericana y hubo gran enfrentamiento todavía y el templo de San José sirvió como pertrecho, trinchera y cuartel. No precisamente el templo, o sea, refiriéndonos a la iglesia. Sí, enfrente estaba el cuartel, claro. Donde ahora está el hospital, el hospital de San José del Seguro Social, ahí estaba el cuartel. Y ahí había un calabozo. La narración que se da en el Sol de Puebla en el año 64 dice que esta iglesia no solo se remonta a los temas religiosos, también fue escenario de momentos históricos relevantes para la ciudad, como la invasión norteamericana. La plaza. Hubo que guardar cosas ahí en el templo. Recuerda que San Agustín también fue un polvorín para la batalla del sitio de Puebla. Sí, claro. Y San Agustín era una gran extensión de manzanas del centro. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. Hagamos más recuerdos. La plazuela de San José por muchos años fue el lugar de mercado. En su festividad, el 19 de marzo, se instalaban carpas con espectáculos, con fenómenos, juegos mecánicos, puestos de antojitos y un recuerdo muy especial son los helados Gilda. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Y estamos platicando del barrio de San José. La verdad es que en este lugar, bueno, pues es muy conocido por muchas personas porque ya vamos a platicar un poco más adelante. Pero ahí está uno de los hospitales más importantes, no solo de Puebla, de la ciudad de Puebla, sino de la región. Está el Hospital Regional del Seguro Social que está instalado en esta parte frente al Templo de San José. Y a este jardín que ahora se llama Francisco y Madero. Hay una figura ahí de don Francisco y Madero. Ahorita, ahorita vamos a ver las fotos de Francisco y Madero. Pero tú te quedaste... Estábamos hablando del niño José Vicente de la Soledad Suárez. A ver, cuéntanos. Ahí está. Bueno, pues él fue bautizado, fue llevado ahí por sus papás. Y el 13 del mes 9, o sea, del mes de septiembre de 19... 1833. 47. Fue bautizado el 13 de septiembre en este templo. No, no, no. El 13 de septiembre fue la gesta heroica en el castillo de Chapultepec. Mira, el acta de bautizo que estamos viendo... ¿3 de abril de 1833? Sí, 3 de abril de 1833 fue bautizado. Perdón, es que... Sí, ahí vamos. Ahora, ve la distancia a 1847, que es la toma del castillo de Chapultepec, donde muere este niño héroe, junto con otros cadetes y otros militares. En el heroico militar, que actualmente todos ellos son conocidos como niños héroes. Bueno, si fue en 1833 que lo bautizan, pues ya teníamos la guerra encima. No, no, él nació... Bueno, sí, el bautizo fue muy cercano a su nacimiento. Nace en 1833. Si te das cuenta, ¿a cuántos años? A 12 años de la guerra de la independencia. En 1821 fue la declaración de independencia. En 1833 dace José Ignacio Vicente Suárez. José Vicente Suárez de la Soledad. Así es, Vicente Suárez Ferrer, mejor conocido como el niño héroe. Exacto. Entonces, aquí existe una distancia y esta placa conmemorativa seguramente la pusieron para un 13 de septiembre, dice ahí. De 1958, exactamente. Exacto. Un 13 de septiembre para conmemorar la gesta heroica del castillo de Chapultepec y que este héroe de la patria fue bautizado en este templo. Claro. Y entonces, a ver, niño, pues es un decir, ¿verdad? Sí, fíjate que sí era niño y era chaparrito. Es conocido como el centinela del castillo de Chapultepec. Además, bravo porque Vicente Suárez, estando custodiando la entrada y ya próximos a recibir la emboscada del ejército invasor, él todavía se regresa y recibe con un bayonetazo al primero que entró en el estómago y luego, esto lo narran quienes tuvieron que salir corriendo, ya él no los pudo alcanzar y seguramente ahí se armó una trifulca ya donde él quedó. Esa es la muerte de Vicente Suárez. Sí, que, bueno, poblano, ¿no? Poblano de nacimiento. Y es uno de los acontecimientos que ocurren aquí, el nacimiento, el bautizo de este niño héroe. Por eso es que a la entrada, si usted se fija, ahí encontrará una placa. Pero también vemos, bueno, esta es la fe de bautizo, mira, si te asomas. Esta es la fe de bautizo, mira, sí. Aquí está la fe de bautizo. El señor presbítero. Casi ilegible, ¿no?, por la caligrafía de entonces. Mira, escribían con tinta china. Ingresó al colegio militar a los doce y medio años de edad, ¿eh? Fíjate, era un niño. Pues sí, pero, bueno, con la convicción de que su papá, pues, también quería un héroe de la patria, alguien que defendiera los ideales. Y fue incorporado a la segunda compañía de cadetes. Fue posiblemente el primero de los cadetes que murió por ser el sentinelo. Claro, era el que estaba prácticamente en la puerta y es el que avisaba de lo que se acercaba, ¿no? Sí. Y como era de los de más corta edad, Suárez se disponía a seguir al capitán Alvaraz, que el capitán Alvaraz era el que los iba a llevar después de tapear la entrada, que no dio tiempo porque al avance del invasor, del ejército invasor, ahora ya se puede, se vale decir, era el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, claro. Oye, en esta siguiente imagen, aquí vemos la fachada sur del templo de San José. De San José, la fachada sur. Bueno, más bien la fachada sur, no del templo, del cuartel de San José. Ah, ahora como cuartel. Porque, ¿sabes qué? Porque aquí vemos el cerro de Loreto, en la parte de atrás. Esta es la parte del cerro, si es la fachada sur, ¿no? Mira, esta, no sé si reconozcas. ¿El cuartel de San José? Sí. No, pero esta barda roja. Es el puente. No sé si te acuerdas que es donde está, y estuvo por mucho tiempo, la Escuela de Artes y Oficios o los famosos Bellas Artes. Sí, tienes razón. Esto ahora es el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, por supuesto. Es todo el ancho de la calle. Ahí. Y, pero esto existe. Y el barrio de Xanenetla, por supuesto, en la parte de atrás. Pero, mira, todo esto que vemos aquí, pues es el cerro, el cerro de Loreto y Guadalupe. Obviamente, siempre fue un cerro pelón, ahí había, extraían el barro, el barro blanco, el barro negro. ¿Por qué te imaginas que se ubica el Templo de San José a partir de la, después de la fundación de Puebla? ¿Por qué esa era la entrada a Veracruz? Sí. Entrada y salida a Veracruz. La entrada natural era la 14 de Oriente. Claro. Y por eso los primeros mesones y todo están en la 8, están en la 10. Que era la boca o la entrada a la ciudad. La salida era siguiendo la avenida Ayuntamiento, que empezó llamándose Cholula, calle de la Santísima, y ahora Avenida Reforma. Bueno, pues ese era el otro camino. Por ahí llegaban las mercaderías y todos los desembarcos importantes que se daban en la Nueva España, ¿no? Claro. Para una ciudad tan importante como la de Puebla, que era la Puerta del Sureste. Así es. Bueno, pues está emocionante ver esta fotografía, puesto que, pues... Sobre todo que tú no te imaginas en estos tiempos, Nacho. Sí, no, no da idea. El cerro Pelón. La verdad es que a lo largo del tiempo han ido haciendo campañas de reforestación y han recuperado este gran espacio verde para la ciudad. Sí, así es. Porque, mira, siempre fue así, siempre fue Pelón. Incluso en el 5 de mayo, bueno, pues así era. No había los árboles que ahora podemos conocer y disfrutar. Por ello, en la segunda invasión francesa, que fue al año siguiente de 1862, el Fuerte de San Juan es como un lugar estratégico que por principio lo toman los franceses porque sabían que ahí iban a dominar perfectamente las salidas y entradas de la ciudad. En fin, aquí tenemos una nueva escena que nos indica... Esta es la fachada poniente. Del cuartel de San José, que no se demolió, ¿verdad? La salvaron de demolerse en 1958. Sí, que es, bueno, no demolieron la parte donde aparentemente estaba un calabozo, ahora lo utilizan de bodega del Seguro Social. Y ahí están los arcos. Y donde da cuenta, claro, pero es una cosa muy pequeñita lo que se logra salvar. Y del lado de la 18, aparentemente ahí estaba el calabozo donde llevan detenido a Benito Juárez. Ah, esa cuenta no me la sirve. Ah, no, pero ahí hay una placa que da cuenta de que ahí estuvo prisionero, ahí fue hecho preso Benito Juárez en ese cuartel. El resto de las instalaciones militares de ese cuartel de San José las tiran y crean entonces ahí el hospital regional, el hospital de especialidades del Seguro Social. Me parece que es el hospital número 36. Sí, es que al construir el hospital salvaron esa parte que era del cuartel, pero ya en 1958 el hospital regional del IMSS empieza aceleradamente su construcción. Se llama Manuel Ávila Camacho. Mira. El hospital. Hospital Manuel Ávila Camacho. Sí, es un hospital tan importante, ¿no? Presidente de México. De especialidad que atiende a personas que vienen desde Mérida, desde Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca. Atiende todo el sureste, se atiende en el hospital de San José, por eso es tan importante. Por eso cuando deja de funcionar el Seguro Social de San Alejandro, bueno, colapsan los servicios, ¿no? Y se venden aprietos, porque también era un gran hospital que tenía atención. Era el hospital más grande de América Latina. Mira. No sé cuántos quirófanos tenía, pero eran muchísimos quirófanos. Hablo de más de 10. 10 quirófanos. Sala de partos. Infinidad de poblanos, de niños poblanos, por supuesto, les tocó nacer ya en San Alejandro. Caramba. Pero bueno, eran las dos instituciones, ¿no? Los dos seguros sociales importantes en nuestra ciudad y uno estaba en el barrio de San José. Entonces hubo la etapa de los niños josefinos y después los alejandrinos. Pues sí. Los josefinos de San José y los alejandrinos acá. De San Alejandro. Y luego pues toca el nuevo hospital de La Margarita, la clínica 1, que también vino a aliviar muy bien los servicios del seguro social en los años 60. Oye, y ya, bueno, ya platicamos de lo que ahora usted puede encontrar y para que se ubique exactamente dónde estamos. Esta es la fachada de lo que fue el cuartel, ¿no? La fachada poniente. No, la fachada sur. Tiene que ser la fachada sur. Bueno. ¿No? Porque, bueno, el norte... Pues aquí tú eres el experto. No, sí, sí, claro. Sí. El norte está aquí arriba. Oye, ¿dónde está la escultura del madero? Enfrente. ¿Tú te acuerdas de Helados Gilda? Sí, claro, ¿cómo no? Ahí enfrentito. Esa nevería Gilda, famosísima porque, pues en los años 60, cuántas parejas se hicieron novios románticamente en la nevería. Y se oía una rocola siempre con las baladitas de la época de los años 60. Además, muy romántico y el parque enfrente, pues era... Era un parquecito. Un lugar de... Un punto de reunión siempre muy interesante. Y el edificio de apartamentos que está enfrente, o sea, arriba de la nevería, de muchos departamentos. Claro. Pues muchas familias conocidas estuvieron, vivieron ahí. Ahí vivían los hermanos Terán. ¿A poco? Claro, Toño. Y también los Corripio. Y el arquitecto Víctor Manuel. Víctor Manuel Terán. Y vivían ahí arriba de Helados Gilda. Ah, qué interesante. Vamos a ir a una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. Una vez inaugurada la Autopista México-Puebla en 1962, la Calzada Zaragoza se convirtió en una de las entradas a nuestra ciudad, siendo el barrio de San José paso obligado de visitantes y turistas. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Déjenme enviarles saludos a don Jorge Olea. Como siempre, estos comentarios de la crema Ibáñez me hacen recordar cuando la usaba. Y sí, sí, olía a almendras. Dice, todavía la venden por ahí. Sí, hay algunas perfumerías. Incluso hay esta famosa marca Ibáñez, que el químico Ibáñez del Poblano inventa esta crema de almendras y todavía la han querido retomar. Cuando dices que la vendían por ahí, ya nos recordamos la 10 Poniente, la 10 Poniente, la 10 Poniente. Y también farmacia, bueno, la botica, ya hemos platicado de ese asunto. Don José Raúl Aguilar, saludos. Mario Lozano Vázquez, excelente plática sobre los museos. Saludos. Don Felipe Alamillo, dice, Puebla es verdaderamente una joya para los museos. Claro. Muchas costumbres, historias y familias que forjaron nuestra ciudad. Don Emanuel Díaz, los museos de Puebla son fantásticos. Y fíjate, digo, ahora hay viernes de museo. Entonces, muchas familias acostumbran ir este día a andar en el Centro Histórico caminando y van visitando museos. Cada vez la visita es gratis. Gratuita, la entrada, sí. En esta imagen, ya moderna, digamos, podemos ver el Hospital del Seguro Social. Estamos hablando del 1958, por ahí, más o menos. Pues échale por el modelo de estos cositas. 60, 62. Estamos hablando de que en ese tiempo también... Desde 1958. En las fiestas del centenario de la Batalla del 5 de Mayo se estableció que iba a haber una bomba de cobalto para atacar los males del cáncer. Claro. Y se mandó a traer aquí a un edificio que ahora ya es un conocido hotel, paralelo a la Avenida Juárez y la 27 Sur, en la Cinco Poniente. Y son las obras que fueron presentadas ampliamente en las fiestas del centenario de la Batalla del 5 de Mayo en 1862. Ahora, en 1962, también se inaugura la autopista, la autopista México-Puebla, que, bueno, servirá, dijeron en ese tiempo, financiada con el asunto de las tenencias de los carros, ¿no? Sí. Algo así por el estilo. Sí, sí, sí. Hasta la fecha, ¿verdad? ¿Se sigue financiando? No. Pues no tengo idea. No tienes idea. No, no. Bueno, ¿por qué no hablamos de la escultura que está enfrente de este parque? Ah, no, vamos a hablar de las generaciones de escuelas de enfermería. De médicos y enfermeras. La escuela de enfermería. Han trabajado en este hospital regional. La verdad es que muchos doctores, ¿no?, reconocidos, reconocidas enfermeras, han prestado sus servicios en esta institución. Esta institución también, sí. Bueno, yo no te podría hablar de ellos, pero sí te puedo hablar de la escuela de enfermería, que también colaboró muchísimo en las instalaciones de la Cruz Roja, que estaban pasando del otro lado del río, en Xonac. Exacto, exacto. La subida a los fuertes. Yo creo que Puebla aportó muchísimo personal especializado en el cuidado de enfermos y de adultos mayores y de, sí, sobre todo con las experiencias de enfermedades, alergias y cosas de esas. Oye, este es otro aspecto de, perdón, del Hospital de San José. Esta es la entrada, esto está sobre la 4 Norte. Ya estamos, digamos, contra esquina. Esta es la 4. Esta es la 4, es la entrada al hospital. Ok. Pero la entrada no está en la esquina, la entrada está prácticamente a media calle. Y entonces, la calle que sale y que desemboca en esta que es la entrada del hospital, es la 20 Oriente. La 20 Oriente. Es decir, al respaldo del Templo de San José. Si tú tienes que darle la vuelta al hospital, es una manzana, son cuatro manzanotas, ¿no? Sí. Bueno, la privada y dos manzanas más. Es un predio grande porque además del hospital, ¿sabes qué está ahí? De San Francisco. La delegación del Seguro Social. O sea, las oficinas del Seguro Social, ahí se encuentran. ¿Qué vemos acá? Mira, en esta imagen estamos viendo lo que es la plazuela de San José. El edificio de Gilda y todo lo que decíamos hace un ratito, pues está de este lado, en esta acera. Seguramente aquí hubo una demolición. ¿Y por qué estas casas todavía están? Algunas. Algunas. Sí, sí. Y en este pequeño parque, bueno, pues mira, no hay nada de... Algunos árboles pequeñitos y todo. Ahí se construye de aquel lado el hospital y el parque enfrente, el parque Francisco I. Madero, el parque de la democracia. Claro. Y que es un gran carril que es la 18 Oriente, ¿no? Es una gran calle que culmina o empieza con este jardín. Y si vamos caminando hacia San Francisco, es una avenida ancha que nos lleva al puente de la democracia y de ahí podemos saltar al paseo Hidalgo o al antiguo o viejo paseo de San Francisco, a las famosas Chalupas. La siguiente... Ah, ahí está ya. Era lo que usted quería ver. Sí, porque yo he pasado y lo veo muy desmejorado el monumento a Madero. A Francisco I. A Francisco I. Madero. Si se dan cuenta nuestros queridos amigos del auditorio, aquí Madero está paradito recargado al pedestal. Y así estuvo mucho tiempo porque por ahí cuentan que no existía una grúa capaz de subirlo, ¿verdad? Y él mismo estaba pensando aquí cómo subirse, ¿no? Bueno, estuvo ahí la escultura hecha por el arquitecto Ernesto Tamariz, un hombre brillante nacido en Acatzingo, Puebla. Claro. Un escultor que además de esta hizo otras obras más importantes. Mira, aquí está el escultor. Vean esta... Ya con la figura. En su taller. Nada más para que te des color el tamaño... Sí, cinco metros. ...de ese Francisco I. Madero contra el tamaño del... Sí, cinco metros, cinco metros. Bueno, él... Este artista comenzó su acercamiento a la plástica en su estado natal y posteriormente en la Ciudad de México. En su estado natal. Cuando ingresa a la Academia de San Carlos. Porque él era de Acatzingo. Sí, era de Acatzingo. Y bueno, ¿qué te diré? Él estudió también pintura y consiguió también un... pues algunas obras para pintar murales. Y pues entre ellos unos muy importantes que son los del Palacio de Minería en México. Allí están. Son obras muy importantes. Para que nos demos cuenta de quién fue el escultor que hizo este monumento. Oye. Que hoy en día está un poquito descuidad. El autor de esta escultura fundó la Escuela de Artes Plásticas de Pachuca, Hidalgo, con don Fernando Gamboa. Y en la década de los 30 trabaja con don Oliverio Martínez. Es un artista de gran talla. Y además con una técnica impecable. Porque hay por ahí un monumento a los niños héroes que se le atribuye a él en sociedad. Con otro escultor. Y ese... ahí se podría decir que la exactitud de las facciones, de la pulcritud del esculpismo de esta producción, le llamaron el altar a la patria. Y es conocido como el monumento a los niños héroes en que comparte autoría, te decía yo, con el arquitecto Enrique Aragón. Yo creo que ya nos vamos a ir, ¿no? Ya estamos a punto de irnos. Oye, y tenemos también unos comentarios de las personas que nos han hecho favor de escribirnos a la página de Facebook. Si usted tiene interés en participar, enviar algún comentario, algún saludo, lo invito para que visite las redes sociales. En Facebook estamos como Puebla en Mis Recuerdos. Mira, ahí por ejemplo, dice... Firma como SI y dice, deberían de hacer un programa solo sobre el Museo de Historia Natural. María Magdalena Villagómez-Samescua. Dice, muy interesante, Puebla es un cajón de maravillas. Saludos, Nachito. Dice Magdalena Villagómez. Patricia Lascano, me gustaría que hablaran de una joyería muy famosa que se encontraba en el portal Hidalgo, a un lado de un cine, y se llamaba La Duquesa. Claro, La Duquesa estaba junto al cine Guerrero. ¿Que no era la del señor Samaniego, no? No, era la anterior, pues, casi pegada a la puerta del Palacio Municipal. Carlos de Loma Bonita, ¿por qué no hablan de la casa del que mató al animal, hombre? Pues ya hemos hablado mucho de eso, pero lo que queda es la portada solamente, puesto que el edificio es totalmente nuevo. La portada del que mató al animal es de los pocos vestigios que tenemos del siglo XVI. Sí, hombre. Y ya nos vamos, mi querido Nacho. Bueno, pues, tomemos nuestro... ¿Cómo dicen? Yo soy Ramón. Tomaremos mi camión. Tocamos la marcha. Mi pecho llora. Adiós, señora. Yo ya me voy. Gracias por el favor de su atención. Ya nos encontraremos aquí en la próxima ocasión de esta Puebla de Mis Recuerdos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!